A través de un comunicado de la Cancillería, el Consulado General de Estados del Perú en Nagoya informó que hasta el momento no hay peruanos afectados por el terremoto de magnitud 7.4 registrado en la madrugada en la prefectura de Ishikawa, en Japón. Asimismo, puso a disposición el número de emergencia del consulado de Nagoya, que es el más 81 90 89 64 0664. Gracias por ver el video.